¿Qué es la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela? Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, vamos a hablar de un tema muy importante en Venezuela y en el mundo entero. Es el tema del politraumatizado, el cual es un problema de salud pública. El politraumatizado constituye la primera causa de muerte de 1 a 44 años. Hay una muerte de 9 personas por minuto por lesiones no intencionadas o intencionadas, 5.800.000 muertes anuales y 1.000.000 de muertes por accidentes viales en el mundo y de 20 a 50 millones de estos pacientes tienen lesiones significativas. El politraumatizado constituye una pandemia desatendida, silenciosa y mundial. Es la sexta causa de muerte y la quinta en discapacidad. Los accidentes viales tienen la principal mortalidad en los países de ingresos medios y bajos, por ser los más poblados en personas por debajo de los 35 años. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el número de politraumatizados en la cohorte por encima de los 65 años, debido a que estos son personas que reciben tratamientos generalmente como anticoagulantes y antiagregantes. Hicimos una revisión en Venezuela de 1983 a 1988 de este problema y revisando los anuarios de las estadísticas del Ministerio de Sanidad, vimos que era la primera causa de muerte en ambos sexos de 5 a 44 años. Es la primera o segunda causa de muerte alternadamente en varones en todas las edades en los años estudiados y la tercera causa de muerte en ambos sexos igualmente en todas las edades. En Venezuela, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. En segundo lugar, tenemos las causas oncológicas y en tercer lugar, los accidentes de todo tipo, siendo los principales los accidentes viales. El trauma craneal grave, esto es un problema muy importante principalmente en los países desarrollados. En los Estados Unidos, en el siglo XXI, se ha visto que hay 1,7 millones de traumatizados con trauma craneal grave anualmente. 1,4 millones pasan por las salas de emergencia, 275 mil son hospitalizados y hay 52 mil muertos. En Europa, se han hecho estudios multicéntricos y se ha visto que en 23 estudios se encontraron entre 20 a 56 personas por 100 mil habitantes con este tipo de traumatismo. En Venezuela, en el Hospital Domingo Luciani, hicimos un estudio en el año 96 durante tres meses viendo los pacientes agredidos llevados a ese hospital y vimos que las agresiones eran más frecuentes en el sexo masculino, con un 94%, con una edad promedio de 24,8 años, con unos antecedentes de trauma del 33%, unos antecedentes policiales del 15%, la mayoría de estas personas, en un porcentaje muy alto, por encima del 80%, tenían hábitos alcohólicos y un 34% consumían drogas ilícitas. Por otra parte, hemos visto que Venezuela es el sexto país más violento del mundo y esta violencia se calcula en 25 casos por 100 mil habitantes. Tenemos un porcentaje muy alto de homicidios en los últimos 10 años de 46.381. La mayoría de estos homicidios, el 90%, ¿verdad?, muy alto, son por armas de fuego y el 40% están en el Distrito Metropolitano de Caracas. ¿Cómo mueren los politraumatizados? ¿Cuál es el problema que los lleva a la muerte? En primer lugar, tenemos que el trauma cráneoencefálico es responsable de la mitad de estos pacientes, de un 50%. El trauma torácico ocupa un 20 a 25 y el trauma abdominal de un 3 a 15%. ¿Cuáles son los problemas que llevan, pues, a que ocurran los politraumatizados? ¿Cuál es la etiología del politraumatizado? En primer lugar, tenemos los accidentes viales. Estos ocurren en aproximadamente un 75-80%, siendo los lesionados un chofer o un pasajero de vehículos de motor o un chofer de moto o de bicicleta. Y en tercer lugar, tenemos los arrollamientos. En un segundo término, tenemos las caídas de alturas. Vemos principalmente las que ocurren desde el punto de vista laboral en los obreros de la construcción que están a alturas considerables. Por otra parte, hay caídas accidentales, personas en estado de ebriedad, generalmente, que se van, pues, por un barranco, que se van por una caída de una altura, pues, importante. Y, por otra parte, los vemos también en los intentos suicidas. En tercer lugar, tenemos las agresiones. Las agresiones pueden ser por puños, por puntapiés, por objetos macizos o por bates, rolos de policía y cabillas. Un problema importante que tenemos en nuestro país es el de los niños que vemos en las motos. ¿Verdad? Es muy variado esto. Hay una ley de tránsito que prohíbe que todo niño por debajo de 12 años pueda andar en una moto. Sin embargo, vemos que las motos los conducen prácticamente a toda la familia. Algunas veces se comportan como unos minibuses. ¿Qué importancia tiene el cinturón de seguridad en la prevención de las lesiones? Es muy importante. Desde que se está usando el cinturón de seguridad, principalmente aquel que da una contención a nivel del tronco y de la pelvis, el porcentaje de lesiones en los accidentes vistos en la vialidad han disminuido en forma importante. Igualmente lo vemos con las bolsas de aire, quienes han llevado al riesgo de muerte por debajo de un 11%. Y cuando hay una colisión frontal, estas bolsas de aire son capaces de aumentar esta prevención y la llevan a un 18%. Ocurre lo contrario en los choferes que usan indiscriminadamente los teléfonos celulares, donde el riesgo aumenta unas cuatro veces. Un trabajo hecho en la Universidad de Toronto hace varios años vio que había una gran asociación del alcohol y de las drogas en los pacientes que sufrían traumas. Ellos estudiaron en un periodo de 18 meses 738 pacientes, 450 eran por accidentes en la vialidad, 66% tenían ingestión de una o más droga, siendo la droga más importante consumida el alcohol. Por otra parte, vieron también una frecuencia importante de ingestión de benzodiazepinas, de cannabis, de cocaína y de barbitúricos. ¿Cuál es el efecto del alcohol? ¿Por qué el alcohol aumenta las muertes en los pacientes con este problema? Porque disminuye la respuesta inmunológica, interfiere en la evaluación neurológica y aumenta la hipotensión en el paciente por vasodilatación. Con la cocaína vemos que hay una gran vasocontricción gástrica y eso aumenta las perforaciones a nivel del estómago, sobre todo en la porción terminal del estómago y en la primera porción del duodeno. ¿Qué lesiones se producen en los politraumatizados? Estas lesiones a nivel del politraumatizado pueden ser de cuatro tipos. En primer lugar, por impacto directo. Son lesiones muy importantes, lesiones muy graves. Una colisión de dos vehículos frontalmente, una colisión de un vehículo con un objeto fijo. Por otra parte, otras lesiones ocurren por desaceleración. Un vehículo que va a una alta velocidad y tiene una colisión generalmente frontal y se ha visto que las vísceras intraabdominales siguen en movimiento después de la colisión y esto ocasiona un choque con la pared abdominal anterior y ruptura de las vísceras intraabdominales. Por otra parte, otra forma de producirse lesiones ocurren en los volcamientos donde vemos desgarros muy importantes a nivel del hígado, a nivel del vaso o a nivel del intestino. Por último, tenemos las ruedas que pasan por encima de una persona a nivel del tórax principalmente, a nivel del abdomen, donde ocasionan unos verdaderos scalps de la piel y del sucutáneo. ¿Cómo manejamos nosotros al politraumatizado? El Colegio Americano de Cirujanos, a mediados del siglo XX, definió el trauma como una enfermedad quirúrgica y debemos decir que el politraumatizado es un paciente grave. En este paciente nosotros tenemos que hacer como manejo clínico primero una evaluación primaria. En esta evaluación primaria nos interesan las condiciones generales y los signos vitales del paciente y le hacemos un examen físico completo y rápido en 8 o 10 minutos. Esta primera hora de atención del politraumatizado es crucial. Esta primera hora se le ha llamado la hora dorada. Desde 1960 el doctor Adam Schole le dio su epónimo y todo lo bueno o todo lo infructuoso que hagamos, todo el manejo que hagamos del paciente va a determinar la evolución posterior, la morbilidad o la mortalidad que vamos a ver en el politraumatizado. ¿Cómo manejamos nosotros a este paciente? En primer lugar, nos interesa la vía aérea. La mayor parte de estos pacientes pueden morir por obstrucción de la vía aérea y aquí tenemos que descartar que tenga prótesis dentales. Por otra parte, la fractura de los maxilares con pérdidas dentarias da una importante cantidad de sangre en la boca que obstruye las vías respiratorias. Y en tercer lugar, los vómitos. Son pacientes que antes del accidente, antes de su problema, han tenido una ingestión alcohólica o de alimentos bastante importante. En segundo lugar, la ventilación. ¿Cómo está respirando este paciente? Que lo vamos a observar con frecuencia en pacientes con traumatismo cráneoencefálico o en pacientes con traumatismo de tórax. En tercer lugar, la circulación. Estos pacientes pueden tener una hemorragia interna, una hemorragia importante a nivel de abdomen, a nivel de tórax, a nivel de pelvis o a nivel de miembros. Una evaluación neurológica siguiendo la escala de clasgo y desnudar a este paciente. ¿Y cómo desnudamos a este paciente? Con una tijera de jardín o con una tijera de cocina mediana, le cortamos toda la ropa. Seguimos con la evaluación primaria. En primer lugar, tenemos que pasarle a este paciente una sonda nasogástrica. Generalmente lo hacemos mediante una sonda de salen. Esta sonda debe ser pasada por vía nasal, salvo que el paciente tenga un sangrado nasal, un epistaxis, o que tenga una salida de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, una rinorraquia. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo pasamos por vía nasal? Porque esto habla de una fractura de la lámina cribosa del esmoide, una fractura de base de cráneo. Tenemos que pasar esta sonda entonces por la boca. Sonda vesical es mandatorio. ¿Cómo están esas orinas? Si están claras, si están hematúricas, ¿verdad? Y por otra parte va a haber ocasiones en las cuales no pasamos esa sonda, se lo comunicamos al jefe del equipo. ¿Cuándo es esto? Cuando el paciente tiene sangre en el meato uretral. ¿Qué significa esta sangre aquí? Significa generalmente una ruptura de la uretra posterior. Por otra parte, a este paciente le tomamos dos pruebas de sangre. Una de ellas para tipiajes y pruebas cruzadas en banco de sangre pidiendo sangre si lo creemos necesario de entrada. Y la otra prueba nos la va a hacer el laboratorio de un laboratorio de unos exámenes referenciales como lo vamos a ver posteriormente. y una prueba de embarazo en toda mujer. Toda mujer entre los 10 y los 50 años hacemos esta prueba de embarazo.